muere, y yo heredo la cantina, ¿no? Ya saben, entonces, la iglesia en manos de Lutero, imagínense la cantina en manos de un borracho, cabrón, cayó a todo mecate, y esta cantina, pues lógicamente que me empezó a dar, me empezó a dar la posibilidad de conocer la vida de otra manera, y empecé a conocerla de otra manera, a través del alcohol, pero no hizo conciencia en mí, es decir, aunque haya yo pasado mucho tiempo dentro de la cantina, nunca me di cuenta del estrago tan grande que el alcohol hace, y pues exactamente lo que pasa, y aún así llevando una relación de las personas que habían muerto por causa del alcohol en la cantina que yo tenía, ascendía a 75 personas, y en 75 personas, si no te das cuenta de que murieron por el alcoholismo, pues ya no te das cuenta de nada, cabrón, y entonces yo comencé a beber mucho, mucho, exageradamente, quizá los últimos cinco años de la carrera alcohólica, bebía un promedio de una botella a botella y media, o dos diario, cabrón, y ya saben, de a tres cuartos, meterse la diario, pues los que lo hayan hecho, bienvenido, pero ni lo intenten, porque acaba uno en el hospital, y ese fue exactamente el final de la carrera alcohólica, parar en un hospital. Cuando paré en el hospital, en ese momento me di cuenta de que tenía serios problemas físicos, mentales y espirituales, pero nadie me decía tampoco que la enfermedad del alcoholismo, era precisamente eso, enfermedad del alcoholismo, nadie me decía que ser borracho era malo, pues porque yo estaba en eso, y a mi casa, por ejemplo, la palabra cantina era el equivalente a oficina, a despacho, a consultorio, así era la palabra cantina en mi casa, y le preguntaban a mi papá, ¿dónde vas? A la cantina, a cabrón, y yo me quedaba pensando, ¿dónde irá mi papá? Pues todas las veces iba a la cantina, porque ahí trabajaba, ¿y de dónde vienes? De la cantina, cabrón, y entonces la identificación con la palabra cantina, con la palabra alcohol, con todo lo demás, fue una cosa cotidiana, de tal manera, pues que nunca te das cuenta de que tú ya estás inmerso en eso. Comenzó la beber ecua, comencé a beber y tardó 20 años este asunto, yo 20 años estuve bebiendo, y dice, no, 20 años, pues sí, no me morí, pero aquí estoy, y estos 20 años, ¿en dónde vine a parar? Pues vine aquí, a un grupo de alcohólicos anónimos, aquí exactamente en donde yo tenía que estar, y en este grupo en donde yo sé que ahora es mi lugar. Cuando llegué, por eso les platicaba de esta persona que hoy quiero hacer mención de ella, era una persona que tenía la mirada que veía, pero por entre las cejas, no sé si los hayan visto a las personas que ven entre las cejas, así como toro loco, no, así, así veía, tenía el pelo chino como la sonora santanera, cabrón, así chino, crespo, su saco largo, sus zapatos de tacón cubano, era otra, pero tenía una voz así engolada, fuerte, y le pegaba a la tribuna, y decía, mi nombre es David, y soy alcohólico, cabrón, o no, y se me quedaba viendo, hijo de la chino, no, pues si eres, cabrón, yo digo, qué, 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 qué loco este, qué le pasa, man, pero ese era un alcohólico, como lo era yo, y dice, y cuando yo llegaba a la cantina, pedía un pomo, cabrón, y ya que me lo traían, fuego, hijo de la chino, hasta que me lo acababa, cabrón, y yo decía, yo, soy igualito a ese, yo era uno igualito a él, presuntuoso, presumido, payaso, mamilas, y todo tenía yo, no estoy hablando de mí, padrinos, si no estoy hablando de nadie más, y empecé a hacer eso, yo era eso, lo que ese hombre me estaba demostrando, pero lo empecé a odiar, cabrón, desde el momento en que estaba yo en la tribuna, lo empecé a odiar, ¿qué se está creyendo este güey? ahorita nos vamos a arreglar, nomás que termine la junta, ya verás, cabrón, y yo, programado para la pelea, programado para el rechazo, programado para la reclamación, programado para la venganza, programado con un rencor en cabrón, aunque traía yo, pero yo no sabía que tenía eso, y cuando terminó todo eso, y yo vine con él porque me trajo a México, en su carro, se bajó, y me abrazó, pero me abrazó como nadie en el mundo me había abrazado, como ni mi propio padre, ni mis hermanos, ni mis amigos, me habían abrazado, me abrazó un compañero, que no tenía ningún interés en mí, cabrón, que ni me conocía, ni sabía quién me llamaba, ni dónde era, ni la fregada, no más me dijo, Ezequiel, yo estoy contigo, yo estoy contigo, y hoy le digo a usted, yo estoy con usted, créanmelo, no sé quién sea, ni de dónde venga, pero yo estoy con usted, permítame, permítame cederse, créanmelo, esta noche usted me recuerda, esa noche que yo llegué, y si hay en este momento alguien, que si yo les dijera, quiere pasar a alguien a darle la bienvenida, todo este grupo levantaría la mano, y diría, estamos en la mejor disposición, de ayudarlo, cierto, o falso, estoy diciendo mentiras, ni más, ya está, ya levantó la mano, uno, yo quiero darle la bienvenida, si quieres, ven mi hermano, ven, te doy cinco minutos de los míos, ven, ándale, para que me ayudes con él, ven, ven, aquí es de compartir, perdón que rompa la autonomía, pero, si él quiere, no, yo lo emite, sí, para que no le vayan a decir, bueno, este, buenas noches, mi nombre es Juan Pablo, y soy alcohólico, y este, y bueno, pues, ahora sí que rompí la autonomía, pero, en alcohólicos anónimos, lo más importante, es la sangre nueva, en esos momentos, usted para nosotros, es esa sangre nueva, por la cual, o sea, me nació, el darle la bienvenida, bienvenido, o sea, sí, o sea, aquí estás en el mundo de los iguales, que no importa, dice por ahí, primer paso, ¿no?, este, trabajamos con alcohol, trabajamos con, todo lo que es, esta enfermedad, que no es cualquier cosa, es una enfermedad, que si se queda, con el tiempo se va a dar cuenta, de, de que padece, pero también que hay una solución, la solución, como para mi padrino, que me antecedió, como para, para mí, fue estar en doble A, fue el que darme, el darme el chance, de escuchar, porque en estos momentos, y el día de mañana, se regresa, por curiosidad, por lo que quiera, va a encontrar, eso que yo andaba buscando, porque así como usted, yo también llegué una noche, por ahí me acuerdo, era diciembre, hace un chingo de frío, casi como ahorita, y me dijeron, quédate, te estábamos esperando, me quedo, les hago caso, y mi vida cambia, no porque sean brujos, se ven brujos, pero no son brujos, sino que, el programa, que es un programa de vida, estos 12 pasos, de los cuales, ojalá y tenga dudas, para que, con el tiempo, vaya descubriendo, qué es esto, y para qué sirve, yo le puedo anteceder, que es para trabajar, con la enfermedad, del alcoholismo, drogadicción, depresión, ansiedades, bulimia, se trabaja con muchas, psicopatías, que muchas veces, la persona como yo, traía, pero que cree, allá afuera, no había quien me comprendiera, no había quien me entendiera, bueno, ni el psicólogo, al psicólogo, nada más, siéntate, te escucho, y ya, más en el cambio, en doble A, yo encontré gente, que se quedó conmigo, que me escuchó, hasta que yo estuviera bien, fuese lo que tuviese, entonces, ya para, dar continuidad, para mi padrino, que ya lo he escuchado, me pone bien, es una persona que, que regala muchas cosas, pero, para nosotros, el regalo, es usted, ojalá y se quede, y, pues, tenga curiosidad, para saber que es esto, ¿no? y saber que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede, no hay problema, sea lo que sea, lo importante es, echarle, para adelante, los kilos, ¿no? y, pues, agarrarse de algo, ¿no? porque es tono religioso, en lo que crea, y, pues, adelante, de antemano, bienvenida, ¿no? y, pues, bueno más, Juan Pablo, gracias. Gracias, Juan Pablo. Este es, realmente, el lenguaje del corazón, cualquiera de los que están aquí, como lo acaba usted de escuchar, quisieran darle la bienvenida, y estarían hablando todos, recurrimos al que levantó la mano, pero cualquiera está en la mejor, en la mejor disposición de hacerlo, y espero que lo sienta así. En el transcurso de la, de la participación que voy a tener en este momento, toda la Junta va dedicada directamente a usted, así que si en un momento dado apunto mi mirada para allá, no es más que con el aspecto y el respeto que usted me merece, ojalá y esta noche sea su noche, que ojalá y esta noche encuentre lo que anda buscando, esos son mis mejores deseos, o no decíamos lo mismo, ¿por vos? Claro que sí, bienvenido, y este ha sido el mejor regalo esta noche, la presencia de una persona que venga por primera vez a saber qué cosa es el programa, no creo que haya regalo más grande para un alcohólico que este, yo me siento sumamente lleno, me siento hincho de verdad, de saber que hay una persona que viene a saber qué hacemos nosotros, y cómo le estamos haciendo para dejar de beber. Lo que voy a decir en un momento dado es nada sin presunción, si usted en un momento dado tuviera problemas con el alcohol, le va a pasar lo mismo que a mí, yo era una persona incrédula, pero eso que le platico pasó hace 41 años, hace 41 años yo vine a este programa, creo que no había nacido usted, y ya estaba su lugar, y ya estábamos nosotros listos, y el café ya estaba, yo creo que no le han servido café, y habría que darle un buen café, porque este es donde va exactamente la esencia, y cosas tantas que hay que platicar. El día de hoy me toca platicar algún tema, que a lo mejor muchas gentes lo conocen, pero que a mí, en lo personal, me llena profundamente ahora de poderlo platicar con ustedes, el tema es la próxima frontera, la sobriedad emocional. Ese es el tema que hoy me han adjudicado a mí, y que yo lo escogí. Realmente hay una próxima frontera, pero no como la frontera que tenemos ahorita en los Estados Unidos, que la tenemos muy próxima, pero casi nadie quiere ir para allá, ¿por qué? Pues porque no nos tratan bien. Pero esta próxima frontera, se da en razón precisamente de que yo no soy el único alcohólico veterano que le haya pasado exactamente lo que yo les voy a platicar. Yo soy un veterano, como muchos veteranos que hay en Alcohólicos Anónimos, de más de 30, 40, de 40 años, conozco a mi padrino, a Pepe Ocampo, que es el más antiguo en Alcohólicos Anónimos, que tiene 54 años en estar en la agrupación, y creo que todavía no se recupera. No, no, no. Sí, ya se está recuperando, mi padrino. ¿Cómo crees que con tantos años, más de medio siglo, y no haber alcanzado la recuperación? No, pero sí, ya se está recuperando. Ya cuando lo escucho hablar, ya dice otras cosas, ¿no? Ya empieza a hablar realmente del gran problema que tenemos las personas, cuando ya tenemos mucho tiempo en todo esto. Sucede que con esta forma de llevar la vida, Dios socorre a los borrachos. Y entonces yo cuando tenía la cantina, empecé a irme muy bien y me pude hacer de otros negocios, y pude tener otros negocios. Pero cada día el problema del alcoholismo iba aumentando, iba realmente fuertísimo. Y no sabía yo qué estaba pasando, así que yo fui uno de los alcohólicos, que no como ahora nuestro querido compañera, que llega por primera vez, me pasó así, ¿no? Yo estaba en un bar, de los que teníamos, y en ese bar me caí, en la barra, y cuando me caí perdí el conocimiento, y de ahí me llevaron a un hospital. Y me internaron en el hospital para ver qué tenía. Pero no sabían que el problema del alcoholismo no era un problema que se iba a reflejar físicamente, cuando menos para mí no era ese, aunque ya había perdido el conocimiento y todo lo demás. Si no era un problema de orden espiritual, y al espíritu no le pueden sacar radiografías, imagínense que me saquen una tomografía de mi espíritu, pues no salen imágenes, ¿por qué? Porque mi espíritu está bien chiquito, a lo mejor no tengo. Y entonces no sale nada. Pero si te sacan una radiografía, una tomografía de tu cuerpo, de tu corazón, de tu hígado, la chingada, no ves que ya lo traes por la calle de la amargura, y entonces eso sucedió, sucedió conmigo, me hicieron una serie de análisis y realmente no detectaron qué era lo que yo tenía. Físicamente sí se dieron cuenta, de que se me había inflado el cerebro, que me tenían que sacar líquido del cerebro por medio de la columna vertebral para que bajara la presión y yo volviera a estar otra vez erguido. Eso sí se dieron cuenta. Y todavía llega el doctor y te pregunta, señor, ¿usted toma? Y yo le decía, pues poco. No, no, así que digamos, mucho, mucho no tomo, cabrón. Me habían hecho exámenes de sangre, hasta la botana me había salido, cabrón. Y todavía estaba echando yo mentiras, poco tomo, cabrón. Yo emanaba dentro de mí gran cantidad de alcohol. ¿Han oído, han ustedes olido a un crudo? ¿Cómo huele? Otra madre, hueles a madres, cabrón. ¿No? Y luego si estuviste en una cantina como la mía peor, hueles a caldo de camarón, a cerveza podrida, a orines, porque pues ahí está el migitorio, o los hacen, se hacen ahí en la, en la canal. ¿No? Y tú hueles eso a cigarro, a puro, a madres, huele a la chinada. Y tú te hueles, y dices, puta, huelo a crudo, cabrón. Imagínate en un hospital, un crudo, huele, cabrón, y dice, ¿y toma usted, señor? Poco, no, no, más, chicas, a tomar yo. Tengo 20 años tomando y ahorita ya me trajeron al hospital y estás en el hospital y te tienen todavía tres, dos, así, vas, derechito, y niegas que eres un enfermo alcohólico, cabrón. Pero yo no sabía que esto era una enfermedad. Yo no sabía que afectaba tan fuerte física, mental y espiritualmente. No sabía que eso tenía yo. Y entonces, ya saben, la salida natural de los doctores hicieron su dictamen. Este hombre tiene que ir al psiquiatra, a cabrón. Y entonces, los alcohólicos, como ya sabes, que creamos cosas acá, dicen, ¿estos güeyes creen que estoy loco? Están mal del coco, estos cabrón. Estos están mal y me mandan al psiquiatra, cabrón. Yo no sé si han ido ustedes a los psiquiatras, pero un chico psiquiatra, yo creo que todos son iguales, se ponen una luz aquí atrás de usted, una pinche luz azota que te pega haciendo al frente, que hasta la pupila te lastima, sus lentes gruesos, fume y fume, como la chingada, fumaba, 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 y de repente me hace una pregunta, ¿me puede usted platicar acerca de su círculo familiar? ¿qué será esa madre, tú? Pero como a los alcohólicos no nos gana nadie y en todo tenemos la razón, ¿cómo no? Yo le platico de los círculos y le empecé a platicar de los círculos, de las bicicletas, de los coches, de la chingada, de todo lo que tenía, que sentía yo que era redondo. Ahorita me lo convence a este pinche doctor que se está creyendo. Ya terminó la sesión, ya saben, una hora exactita porque hasta tienen el reloj, suena ahí, su madre esa, salimos y ya me iba yo y la secretaria, señor, ¿qué? Pague, en ese tiempo, hace 41 años, 500 pesos, una sesión de 50 minutos. No me dolió tanto la sesión sino los 500 pesos, cabrón, porque me fui igual, exactamente igual como entré o peor, cabrón, y comenzó el tratamiento, y comenzó este tratamiento de estar con un psiquiatra, cabrón, no sentí ningún alivio. Me llevaron a los naturistas donde lo bañan uno todo el día, ya saben, con lodo, con agua, en el sol, te ponen una cobija negra, te ponen al sol, bañate la chingada, aquí te vas a reponer lechugas, zanahorias, ni madres, cabrón, y entonces de repente a mi mamá se le ocurrió decir, oye, yo creo que lo que tienes es que estás embrujado, cabrón, a Catemaco, cabrón, ahí voy, hijo de la chingada, a pinche Catemaco, ya saben los que han ido a Catemaco, ya saben de qué estoy platicando, hay un montón de casitas por ahí que le llaman consultorios de los brujos que allá están en Catemaco, y una fila grandota en la que me tocó informarme, puro cabrón, adicto, drogadicto, le metía, motorolo, borracho, la chingada, todos los que estábamos formados ahí teníamos la misma bronca, menos en el grupo de alcohólicos anónimos, cabrón, viendo que fuera una brujería lo que estaba pasando, me pasan con Gonzalo y ahí en su consultorio tenía un diablo, no sé si hayan visto un diablo, un diablo de submarinos, pinche diablote que estaba así, puta cuando lo vi dije no, este es el brujo, no sé qué sea, pero yo por aquí no es el asunto, y me dijo ¿qué le pasa? ya le platiqué, todavía no he estado depresivo terrible, he tomado mucho y ahora ya me hizo crisis esta madre, mira cómo estoy, y de verdad estaba atollido, todo madriado, y me dice no se preocupe, yo lo voy a aliviar, y ya sabe los brujos te echan más mentiras que nada, pero bueno, uno les cree, cabrón, y entonces dice mire, estas dos monedas, una para la bolsa izquierda y una para la bolsa derecha, dos monedas de plata, de esas monedas de Cuauhtémoc, Hidalgo, de esas que había grandotas, este como especie de chocolate combinado con canela, una cucharada por la mañana en un vaso de agua tibio, que lo toma y va, alcohol alcanforado para la cabeza y un pinche trapo rojo que me dijo que me lo amarrara en el pescuezo, y ahí ando con mi trapo rojo aquí, cabrón, y en la mañana cuando despiertas, bolsa izquierda, bolsa derecha, la madre, el alcohol, todo lo que me había dicho, las cucharadas y a caminar, andaba yo caminando en la calle, y yo no sé si sientan esto, que es la depresión, y lo digo por usted, cuando uno siente que no vales ni madre, que no sirves para nada, que nadie te pela, cabrón, que eres una carga en donde quiera que estás, que has sido una mentira de tu pinche vida, cabrón, y eso empiezas a sentir, y empiezas a sentir el estertor de la muerte, cuando ves a un niño reírse y decir, chinga, si están de chiquitos mis hijos y me tengo que ir, ¿quién nos va a cuidar, cabrón? ¿Quién va a ver por ellos? ¿Quién les va a enseñar algo? Y empiezas a sentir que no vales nada, y también mi mujer, en ese tiempo estaba guapa, y empieza uno a pensar, chinga, va a venir otro güey y se la va a comer y la chingada, que pinche poca madre, ¿eh? empiezas a pensar cosas que no son, y cuando estás en ese estado depresivo que no quieres ni levantar los pies y que sientes que ya no, ya no, ya no vales, empiezas a decir, ¿quién soy? Y de repente te traen a un grupo de alcohólicos anónimos y viene un hombre como el que les acabo de platicar y te abraza y te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, cabrón, cualquiera que sea tu bronca, yo estoy contigo. Cuando empiezas a sentir eso, es algo que recuerdo noche a noche y esto me hace revivirlo y esto me hace sentir que debo de participar y debo de compartir con ustedes y con todos mis compañeros las experiencias que uno va teniendo. Y entonces comencé a sentir eso, el gran amor desinteresado que hay dentro de los grupos de alcohólicos anónimos. Claro, no todos somos así. Hay gentes como Ezequiel que pensó que estaba tocado por la mano de Dios y empiezas a sentir que a ti te tocó Dios, cabrón. Y entonces decía yo, pues si la única bronca que he tenido en mi vida ha sido chupar y ya no tomo, pues ya estoy bien, cabrón, ya no tengo broncas de nada. Es más, ya hasta me merezco mis premios, cabrón. Y te empiezas a poner medallas acá, padrino cinco estrellas, Ezequiel, chico. No, y quiero que se me cuadren todos cuando yo llego y porque voy a hablar y todos tienen que estar atentos en lo que yo digo, cabrón. Y comienzas a adjudicarte cosas y empieza a pasar el tiempo, pero luego vas a participar como esta noche, esta noche te lo agradezco profundamente, gracias que estés aquí, tú le das significado a mi vida, gracias que estás aquí. Y entonces te regresas a tu casa y si la junta salió a toda mal, vas, qué chingón soy, les di la vuelta, hasta los hice llorar, los hice reír, carajo, qué chingón soy, pero si la junta sale mal, puta madre, no se las deseo, comienzas acá todo jodido, no sirvo para nada, ya valió madre la vida, ya estoy viejo, ya valí para la madre, y empiezas a estar en un estado depresivo, terrible, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te pasa y por qué la próxima frontera es la sobriedad emocional? Porque todavía no tienes la famosa sobriedad emocional, porque sigues siendo un inmaduro emocional y cuando eres un inmaduro emocional, ¿sabes qué te sucede? Que fácilmente caes en la codependencia, la codependencia, cabrón. Necesitan los demás aplaudirte, decirte qué fregón eres, cabrón, eres sin... y entonces tu ego se infla y te pones a toda madre, pero si nadie te pela, en la madre, cabrón, andas pateando botes ahí en la pinche calle, en la chingada, y te encuentras otro compañero igual que tú y te preguntan yo, ¿y tú de qué grupo eres, cabrón? Hijo de la chingada, y andas todo madreado, ¿por qué razón? Porque siempre quisiste o estabas esperando que todo mundo te aplaudiera, que todo mundo te reconociera, que tú eras el más fregón, cabrón, y no eres nada, no eres nada, cabrón, y eso no lo aceptas, y entonces te vas, fíjense compañeros que tuve una experiencia que quiero compartirla por este tema el día de hoy con ustedes, fui a un grupo y la mitad del grupo yo no sé, después me lo platicaron, se dedicaba a la brujería, en un grupo o tres, así como cien personas, y la mitad tenían esas tendencias y la otra mitad pues yo creo que eran espirituales religiosos, me imagino, no sabía yo quién era, pero yo empecé a sentir eso cuando estaba participando, porque estaba participando y empecé a sentir cosas extrañas que venían encima de mí, dije, bueno, ¿qué cabrón pasó? ya quería que se acabara la junta, me entró la ansiedad, me entró el miedo, me entró la intención de mandar a la chingada a la tribuna, dije, yo me bajo cabrón, sal a la chingada, yo no sigo con esto, porque estoy sintiendo una cosa rarísima, estaba sintiendo, me bajé, terminó la junta y me salí, y me le dije, ¿dónde vas, Ezequiel? ya me voy a mi casa, chingás, todo esto, yo ya me voy con mi mamá y con mis hermanos y con mi, porque ya no los aguanto esto, chingás, ¿qué te pasó? luego te platico, chingás, no hay que me voy para mi casa, le hablo por teléfono a un compañero que estuvo en la reunión y le digo, oye, ¿podemos platicar? sí, claro, ya nos vamos a tomar un café y le pregunto, oye, ¿cómo viste mi participación? y él creía que yo le estaba preguntando desde el punto de vista del ego, ¿no? porque tengo un padrino que así dice, cuando se sube a la tribuna lo primero que te pregunta, ¿qué tal estuve? ¡ay, cabrón! este es bien humilde mi padrino, cabrón, ¿qué tal me los apantallé? ¡ay, cabrón! pues ha de haber sido así y él pensó que yo le había preguntado eso, ¿cómo estuvo? pero yo lo que quería es que me dijera ¿qué pasó en ese momento de la hora y media? si yo tuve algún cambio, si él notó que yo hubiera hecho alguna de mal y me dijo, mira, no, yo no noté absolutamente nada, pero, si tú crees que pasó eso, que tú empezaste a sentir esas ondas, valdría la pena que vieras tu video, en ese tiempo estaba filmando y agarro el video y lo pongo y empecé a observar, créanme que todo lo que dije, todo lo que hice era perfecto, pero nunca se veía ese cambio, pero yo lo sentía, yo sentía eso, yo sentía que cosa eso y entonces sí necesitaba al padrino y decirle, oye, ¿qué me está pasando? ¿por qué me siento así? ¿que algo penetró en mí o algo pasó? no, dijo el padrino, lo que pasa es que tu ego, tu ego está hablando, cabrón, tu soberbia, tu vanidad, tu prepotencia, lo sentenciero que eres, lo sabiondo que te sientes, lo chingón que crees que es y ahora te avisó la humildad que no eres eso, que no tienes eso, cabrón, ahora él te avisó, ¿quién me avisó? Dios, Dios, y no sé si hayas oído esta promesa de Alcohólicos Anónimos que dice que Dios está haciendo por ti lo que tú mismo nunca pudiste hacer por ti mismo lo que me estaba enseñando en ese momento el poder superior es que tengo un ego tremendo, cabrón, tremendo y que puede acabar conmigo, cabrón, y ahí estaba la prueba y entonces empecé a decir y entonces cada vez que yo participo, trabajo en esto y siento eso, ¿es mi ego el que está trabajando? ¿sí? es tu ego yo no sé si lo hayan sentido compañeros pero todos hemos sentido eso que nuestro ego nos está hablando si no salen las cosas como tú quieres que salgan y las piensas empiezas a utilizar a Dios para tus fines y entonces te apoyas en Dios pero para que hagas lo que tú quieres y entonces empiezas a hacer oración y le pides a Dios que se componga mi marido señor por favor te lo pido aquí con valor y serenidad tú puedes hacer cosas extraordinarias y no se compone el marido cabrón y agarra la bronca la pobre señora y entonces la empieza a recargar sobre Dios cabrón si Dios le pedí que me lo revolviera y no me lo hizo no ese no era problema de Dios era un problema personal pero que se lo pasaste a Dios lo que voy a decir es porque utilizamos a veces a Dios en nuestras cosas a nuestro favor lo voy a decir con todo respeto pero es lo que sucede sucede que las mujeres sobre todo las mujeres los hombres también le dan vuelo a la hilacha fuerte cabrón y andan con uno y con otro y la chingada y se van para acá y se van para allá y la chingada y llega el buenazo que dice quiero estar contigo y le dicen de repente la señora pues solamente que te cases conmigo cabrón oye pero si los demás no los demás si pero tú te tienes que casar conmigo o no hay nada cabrón ay a poco a tanto debe ser yo pertenezco a esa generación con todo respeto yo me tuve que casar para poder tener todos los demás si no no había nada cabrón y entonces se casan y no conforme con que se casen salen de blanco cabrón les ponen su tacuche blanco les ponen una estrella en su casa de aquí salió fulana de tal cabrón y ahí van felices y hasta las entregan en el altar tú me entregas y ahí van para adentro cabrón no estoy criticando la religión perdóname señor pero no estoy hablando de eso estoy hablando de un hecho cuando se utiliza a Dios para mis fines y te casas y ella queda inmaculada cabrón todo su pasado se borró nada más por el hecho de haberse casado ándale cabrón no estoy hablando de mí yo estoy viendo si y ya con eso ya ya la hiciste y todavía no conforme con eso siguen utilizando a Dios a Dios para sus fines me divorcio si no nos va bien me divorcio y les valió madre el hecho de haber adquirido un compromiso ante el altar y ante Dios y se divorcian y si es necesario ora porque ya no se pueden casar dos veces por la iglesia pero ya sigue la vida entonces ahora si ya pueden funcionar con licencia tienen licencia de primera de chofer ya la pueden hacer ya se manejan hasta trailer cabrón y no hay dos cabrón entonces tú empiezas a manejar a Dios para tus fines fíjense aquí hay grado en forma inconsciente uno maneja a Dios te juro por Dios que lo que te estoy diciendo es cierto Dios que tiene que ver con tus mentiras cabrón ¿qué tiene que ver con eso? y entonces empiezas a utilizar a Dios y no se diga tiene el cuarto y quinto paso no estoy hablando mal del grupo nomás les voy a decir que Dios me indicó que yo te apadrinara ay cabrón pinche mentiroso cuando habló Dios contigo cuando te dijo que tenías que recuperar un compañero cuando te dijo que tú tenías que hacerlo llorar y que se arrastrara ¿cuándo cabrones te dijo eso? ah pero me lo dijo Dios y esta es una misión que yo tengo ay cabrón y luego no lo estoy diciendo por ustedes por mí porque yo me adjudiqué todo eso y entonces empecé a hacer retiros espirituales ay anda haciendo mis retiros espirituales ¿y por qué los haces Ezequiel? la neta por ego por ego no puedo echarles mentiras y menos ahora que estoy hablando de un tema como estos en donde la próxima frontera es la sobriedad emocional y quiero decir esto claro enfático si no tienes una madurez emocional no puedes tener una madurez espiritual de ese tamaño es exactamente el parámetro de acuerdo a la autoridad es la responsabilidad y de acuerdo a la responsabilidad es la autoridad es la autoridad es tan equiparada las cosas y tú mientras no tengas autoridad moral no puedes decirle a nadie que es lo que tiene que hacer y entonces tienes que empezar a medir eso de verdad de verdad eres un maduro emocional y como se mide un maduro emocional precisamente así esto es una de las características que tiene un maduro emocional que todo el tiempo está haciendo que Dios trabaje para él que Dios trabaje para él fíjense nada más a qué grado también inconscientemente le dice ay te encargo a mis hijos señor ay cabrón que es tu chalano que cabrón ay me cuidas mi casa pues que es el vigilante cabrón si oye que no me vayan a correr de la chamba no y puras cosas de esas le estás diciendo a Dios y orden tras orden tras orden y todo el día te das todo el día anda uno haciéndole ahorita que venimos para acá no tal padrino que nos trajo ya veníamos diciendo de repente si Dios quiere llegamos al grupo y el que tiene que ver con tanto desmalte que hay afuera venía con Danielito veníamos platicando de eso precisamente de que hay cosas que son sumamente importantes perdón que me haya traído mi acordeón pero así es el alcohólico antiguo viejo veterano como yo le atribuye todo a la cura alcohólica y nosotros tenemos nuestra cura alcohólica todos tenemos una cura alcohólica y creemos que a través de la famosa cura alcohólica nosotros nos vamos a recuperar de todo y no es cierto dice oye por los doce pasos nos van a servir para la recuperación yo se los puedo decir en un minuto los doce pasos y no nos sirven para nada recuperación no estás solo un poder superior como tú quieras concebirlo un análisis de tu personalidad reconocer ante otro ser humano la naturaleza de tus faltas la disposición al cambio humildemente le tienes que pedir a Dios que te devuelva el sano juicio el octavo paso y la reparación de daños y el perdón y el noveno paso en un momento dado trabajar o los cinco inventarios que hay en el décimo paso o a través de la oración y de la meditación hacerme conducto de Dios para que yo esté contigo o trabajar con los demás como se hace en un evento y en menos de un minuto les dije un programa de alcohólicos anónimo y si Dios ni madre porque ese no es no es que te los aprendas sino es que los empieces a vivir y eso crea uno que la famosa cura alcohólica te la va a dar precisamente tu sabiduría lo que te aprendas de la literatura ahorita vi honestamente lo que dijo el compañero que coordina hace mucho tiempo que no me subo a esta tribuna esa es honestidad pero a lo mejor desde mi punto de vista ya como un alcohólico recuperado le digo oye pues que irresponsable eres cabrón y entonces sin querer ya me estoy pareciendo un poquitito a lo que yo hago a un lado fíjense el día 11 lunes me tocó participar sobre eso precisamente sobre la religión y yo les decía la religión te somete o te mete a un renglón no estoy criticando a nadie yo sé que el 83% de los que estamos ahora aquí reunidos somos católicos y no porque yo lo diga sino porque las estadísticas ahora unos son medios católicos otros medios nada y otros pues si le pegan bien a la pero todos estamos ahí estamos metidos en eso y la nación tiene todas estas características y se viene una fiesta como la de la Virgen de Guadalupe y entonces pues todos nos volvemos guadalupanos nos dan ganas de salir a la calle y dar café y darle un sanduichito y la chingada y a todo mundo y usted pase y el de la bicicleta te anda atropellando y la madre y tú te das cuenta de que relajo se hace con esto y se mueven ocho millones de habitantes en el Distrito Federal son un friego de hecho estamos hablando del 30% de la población que existe aquí y todo se mueve y uno empieza a ver yo estaba sentado en el BIF y veía como pasaba la gente pero me impresionó por ejemplo ver a unas personas con la imagen de la Virgen en la espalda de rodillas pero no les criticaba ni les decía oye ¿por qué cargas esa Virgen? los admiraba por la calidad y la cantidad de fe que un ser humano pueda tener yo los admiraba por eso porque yo no la tenía porque a mí me costaba mucho trabajo creer en algo y sobre todo creer en Dios yo pertenezco a esa generación de los que leyeron un día a Herman Hayes el Lobo Estepario los que lo hayan leído ya estoy hablando de la prehistoria de la literatura pero ahí dice que la iglesia es obvio para el pueblo decía en ese libro puta yo con esa me la sacaba me decían vas a ir a misa no porque la iglesia es obvio para el pueblo yo no le entro a esas hermanas y con eso andaba siempre la verdad es que no tenía conformada yo una madurez emocional fija sino que dependía mucho de lo que dijeran los demás y cuando uno es codependiente cuando uno es codependiente la verdad es que dependes de todos los demás de lo que digan los demás y si tú en un momento dado no respondes las expectativas a la respuesta que quieres automáticamente te empiezas a sentir mal y eso fue lo que sucedió conmigo o ha sucedido conmigo en estos últimos años he sido inmaduro emocional siempre he querido que las respuestas sean como yo quiero en este negocio que les digo que donde fue donde dejé yo de beber era un negocio de tres pisos estaba en la zona rosa ahí estaba en la calle de Hamburgo en el 41 en el número 41 este negocio pues me dejaba buena lana y yo estaba bien y entonces se lo encargué a alguien y en una semana santa se quema el negocio se incendian los tres pisos y me quedo en la calle yo me acuerdo que estaba sentado en la banqueta viendo como las llamas habían consumido el negocio la bodega y todo lo que yo traía ahí y decía ¿por qué a mí? ¿por qué a mí me pasa eso? ¿por qué tengo que perder un negocio así? pero no era el primero que iba a perder tenía otro negocio en Tlalepantla llegó mi hermano le pegó un periodista y me lo clausuraron perdí el negocio tenía el negocio de la cantina aquí en el centro llegaron los del PRD y me quitaron el local y perdí el negocio cabrón y empecé a perder y a perder y a perder y ¿saben qué pensé? Dios no quiere para mí nada y ya estaba en el programa de Alcohólicos Dios no quiere que yo tenga eso y empecé a usar o utilizar a Dios para mis fines no la neta de las netas es que eran mis fracasos yo había fracasado o estaba fracasando en eso y no lo había podido entender y empecé entonces a trabajar conmigo y a trabajar en esa próxima frontera que era la sobriedad emocional ¿cómo le iba a hacer para poder hacerlo? hoy en la mañana créanmelo hicimos un ejercicio en el grupo que se llama Yo a Yo un ejercicio de meditación que se llama Yo a Yo que yo creo que pues no lo han escuchado no lo han dicho porque no se meten al onceavo paso pero en el onceavo paso pues hay muchas formas de hacer oración y meditación y el Yo a Yo no es más que una introspección hacia ti mismo ¿cuánto sufro yo? y yo por ejemplo aunque quisiera mucho a Arturo pues yo no puedo sufrir por él o a Miguel para Dios no compadre tú sabes que yo no puedo sufrir por ti el único que sufre por ti eres tú y entonces es el Yo con el Yo esta introspección que a veces tenemos que hacer para que yo me dé cuenta exactamente cuál es el tamaño de mi dolor y de mi sufrimiento pero muchas veces el ego no te deja ver eso no te deja ver tu verdadero dolor y tú dices a mí a mí no me pasa nada yo estoy bien yo voy a mi grupo ahí se manifiesta Dios donde hay dos o más Dios está presente y le empiezas a dar por otro lado pero no eres más que un racionalizador de las cosas que estabas viendo pero tú no te enfrentas a ti mismo y hoy hicimos el ejercicio y el ejercicio está vinculado directamente a una de las expresiones mayores de amor que tiene el programa de Alcohólicos Anónimos que es el perdón y tenía que perdonarme yo yo Ezequiel tenía que perdonarme y decir carajo cómo te has dado con el palo de verdad ciego cómo te has pegado tú solo cómo te has fregado tú solo siempre exigiéndole más de lo que puedes dar siempre pidiéndole más de lo que yo puedo ofrecer y así comenzó esta sesión y entonces empiezas a desarrollar de cierta manera madurez madurez espiritual y madurez emocional la madurez emocional ¿cómo será? pues que ya no me debo de enojar que ya no me debo de tomar tan en serio que ya no debo de ser tan lamentoso como para poder decir caray fui a participar y la participación no fue buena no tengo que empezar a trabajar lo que compensa precisamente a la inmadurez emocional que se llama humildad humildad tengo que trabajar la honestidad que es la que se me ha olvidado trabajar siempre ando de presuntuoso de presumido de payaso de sangrón de infantiloide de pueril y de todas las demás cosas que podemos agregarle y y que he obtenido no he obtenido un famoso despertar espiritual que a veces nos habla el programa y dice en esta última desarrollar la humildad ¿cómo? pues la humildad solamente se va a poder desarrollar poniendo y tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios cualquiera que sea tu interpretación que tengas de él esa es una forma de desarrollar la humildad saber que tú no estás aquí porque quieres estar sino saber que tú estás aquí porque Dios te quiere tener saber que tú eres quien eres pero no por tu inteligencia sino porque Dios te la otorgó porque Él te ha dado todo esto y empiezas entonces a darte cuenta que el hacedor de todo es Él no tú tú no eres yo a veces pensaba que de mí dependía todo ¿ustedes creen que de mí va a depender que ustedes se sientan bien? pues no o que nuestro querido nuevo nueva esté con nosotros y se quede de mí va a depender no va a depender de ella misma de su yo de su yo que su yo quiera que su yo le permita en un momento dado unirse a la comunidad de los alcohólicos anónimos que su yo deje de existir y le dé tantas cosas tantos dolores de cabeza y su yo trabaje pero ese yo es el ego y ese hay que empezar a dominarlo y bueno y alguien se preguntará y qué chingoso es el ego pues el ego soy yo yo así nomás pónganse la mano yo soy el ego el ego así como puede existir no existe todo depende de qué tamaño lo tengas lo quieras hacer y cuando tú crees que tú tienes un ego enorme que tú sabes que tú puedes en ese momento habría que decirle deberás ser tú ese allá en mi grupo hacemos una pregunta cuando comenzamos ¿eres bueno o eres malo? y comienza y comienza la reunión precisamente para decir eso ¿eres bueno o eres malo? y saben qué dicen la mayoría de los que están o no por decirles todos en el grupo son buenos ninguno dice yo soy malo ¿por qué razón no dices que eres malo? nadie dice eso a lo mejor porque son deshonestos pero no en el fondo nadie es malo nadie tiene maldad lo que pasa es que el ego es el que te hace que tú tengas ese tipo de comportamientos y entonces tu ego está íntimamente ligado con tu pasado con lo que aprendiste con tu educación con tu familia con el medio ambiente en el que vas dándole para acá hay otro aspecto importantísimo cuando exagero 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 mis cumplimientos con Dios fíjense que en un momento dado la oración de la serenidad que a veces la queremos tomar como como punto importante cuando la repites la musitas en forma repetitiva sin hacer ninguna reflexión sobre de ella no te da ningún resultado pero cuando comienza la verdadera madurez emocional te das cuenta que la oración de la serenidad es tremendamente fuerte un yo cuando está trabajándose uno como yo que está trabajando y ve la oración de la serenidad y ves los valores que va manejando porque por ejemplo ahí está señor concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar las que sí puedo el valor es una parte que nadie se quiere enfrentar a eso porque implica realmente combatir el miedo el valor cuando tú combates el miedo automáticamente aparece el valor no es algo que tengas que incrementar sino es algo que se tiene que decrecer que es el miedo y cuando tú logras combatir el miedo automáticamente entras aquí después de lo que les acabo de platicar de mis problemas con los negocios yo entré en una etapa de miedo terrible dolorosa yo tengo miedo de hacer un negocio tengo miedo de eso ¿por qué? pues porque me lo clausuraron porque se quemó porque me los me los desaparecieron porque tuve problemas por ejemplo de muertos y cosas de esas y entonces ya no quieres hacer absolutamente nada porque todo te da miedo ahorita venía platicando yo con Danielito precisamente eso todo te da miedo y el miedo no es más que un momento de inmadurez emocional ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiero decir con esto? que la única forma que tenemos para combatir el miedo perdón por la receta que ya sé que no me la piden pero yo se las doy la única forma que tenemos para combatir el miedo es a través de la oración y de la meditación no hay otra forma pero hay métodos métodos voy a plantear un método por ejemplo aquí puede haber una persona que no sepa nadar ¿hay alguna que no sepa nadar? ¿o todos saben nadar? hay unos dos tres que no saben nadar bueno ¿por qué no saben nadar? pero también hay unas personas aquí que no saben bailar ¿sí? ¿hay alguna que no sepa bailar? no pues son re buenos para bailar todos ahí hasta uno que no sabe ¿por qué no saben bailar? pues porque tienen miedo por eso no saben bailar y por eso no saben nadar ¿por qué? pues porque tienen miedo y cuando uno se tiene miedo pues no sabe hacer muchas cosas hay unos que no aprendimos a jugar basquetbol o que no saben jugar carambola o que no le entran a las cartas porque no saben jugar pocas o que no juegan a los dados o cosas y yo pero todos tenemos esas características y entonces aquí yo aquí precisamente eso empezar a trabajar con mi miedo pero mi miedo no era enfrentarme directamente al chamuco ni a diablo ni nada de esas cuestiones mi miedo era a mí mismo a mí mismo cuando tú te das cuenta cuál es exactamente tu posición y en la cual estás entonces ya no le tienes miedo a las cosas una persona para que aprenda a nadar lo primero que tiene que hacer es pues meterse al agua cabrón pues si no se mete al agua pues nunca va a aprender y luego ya cuando estés en el agua lo primero que tienes que hacer es que pues meter la cabeza cabrón para que sientas el agua en la nariz en las orejas y en los ojos y que se te va la respiración y que te vas a ahogar cabrón y hasta que te metes allá al agua y te das un chapuzón te das cuenta chinga pues no me está pasando nada y sales y respiras y te vuelves a meter y no pasa ni madre empiezas a trabajar con tu miedo cabrón el miedo lo estás trabajando y después de repente te dicen a alguien a ver agárrate del rebosadero y levanta los pies ya no le pongas el pie y te levantas y ay cabrón no me puedo sostener y entonces ya te empieza a quitar el miedo y luego si alguien te enseña te dice a ver haz un barrilito y ya flotas luego te dicen espérate y haces una flecha patea ya empiezas a nadar cabrón y empiezas y si a poco ya se nadar ya sabes y en Alcohólicos Anónimos nos van enseñando poco a poco a quitarnos el miedo te van enseñando que todo esto va a pasar cabrón oye fíjate que me voy a morir no cabrón como dijo mi mamá tú no te vas a morir ahora yo tenía miedo a morirme y me dijo mamá no tú te vas a morir ahora y por qué no mamá porque has hecho muchas chingaderas y las tienes que pagar cabrón y entonces yo les digo no te va a pasar nada cabrón hay que pagar todo lo que hicimos aquí en la tierra y tiene que pasar muchas cosas y aquí te empiezas a centrar en la primera fase del encuentro con Dios que ya empieza a decir madurez emocional cuál es la primera fase del encuentro con Dios y ustedes lo hacen todas las veces en las experiencias ese enfrentón que te das con el poder superior cabrón que nadie te lleva que tú solito la agarras cabrón porque te agarran un papel y te dicen ¿quién está aquí? pues no tiene nada el pinche papel pero tú de repente dices ahí está Dios yo voy a la cabrón no que no ahí está ahí estaba ¿ya lo viste ahí? no pues no lo veo pero ahí está cabrón ahí está y ahí estaba cabrón porque así me pasó a mí y entonces tú empiezas a darte cuenta de que Dios está trabajando contigo de otra manera totalmente diferente y empieza esta primera fase de empezar a tener contacto con Dios y cuando llegas a esa primera fase hay dos palabras claves que son o te enfrentas y luchas o huyes y te vas esa es la salida en la primera fase y cuando tú te ponen así en esa yuntiva te dices ¿con quién me tengo que enfrentar? con nadie con tu ego contigo mismo con tus fallas con tus errores con tu incomprensión con tu ignorancia cabrón con tu necedad con tu rebeldía con tus sentimientos de vergüenza de venganza que tienes con eso te tienes que enfrentar cabrón ¿a quién me estoy enfrentando? a mí mismo y del tamaño que te pongas del tamaño que sea tu resistencia de ese tamaño va a ser tu sufrimiento cabrón entre más resistencia pongas más te va a doler cabrón puta va para alguien pero la verdad es que ya hay quienes se hacen los puertotes yo no siento ni más y le tiene uno que decir tranquilamente oye pues díselo a tu cara porque tu cara dice cosas totalmente diferentes tienes una cara de asustado que no puedes con ella cabrón y además tenemos que hacer cara de malo para que entiendan que soy malo cabrón porque yo soy malo cabrón y eso a quién importa a quién le interesa cabrón que seas o no sea el único con el que te vas a enfrentar es contigo mismo con tu yo conmigo es con el que te vas a enfrentar y cuando te empiezas a enfrentar contigo mismo comienza la verdadera pelea y entonces hay la otra la disyuntilla la disyuntiva huyo y te fugas a través de la comida te fugas a través de las distancias te fugas a través del grupo este grupo no me gusta ya me voy a otro pero todos los grupos tienen lo mismo te fugas de tu padrino ese pinche padrino es chafa me voy a agarrar otro un cinco estrellas cabrón y te vuelves a fugar y sigues fugándote y sigues huyendo y no te vas a enfrentar nunca a lo que te tienes que enfrentar pero si decides luchar comienzas entonces a luchar por lo que verdaderamente quieres y esa tiene una salida que se llama una salida reactiva te reactiva tu vida el hecho de que te enfrentes a ti mismo hoy esta noche tenemos la oportunidad de tener a un compañero compañera por primera vez aquí entre nosotros pero ella es la única que puede saber si se va a enfrentar a su problema o no pero es ella no soy yo ella sabrá si lo hace o no lo hace él sabrá si es o no es pero él o ella lo que sea esto es lo que lo importante yo que soy y entonces si empiezas a estar en esa disyuntiva y cuando viene la reacción aquí viene mucho cuidado con la reacción que es después de venir de una experiencia puede ser positiva o puede ser negativa puede ser que esa experiencia te haya dolido tanto que no la quieres volver a vivir o haya sido tan positiva que tengas ganas de volverla a ser en eso hay que tener mucho cuidado porque es donde estriba la madurez emocional si eres una persona madura emocionalmente lo vas a ver con los ojos grandes con los ojos de la disposición con los ojos de poderlo cultivar pero si eres una persona que eres una inmadura emocional dice yo con esos pinches locos no me vuelvo a juntar nunca acabo ¿por qué? porque puras tonteras dicen y entonces en ese momento es el momento de decidir pero viene la tercera parte en esta parte después de ser creativo en este momento esta tercera fase habla precisamente de la construcción Dios te da la oportunidad de que comiences a construir una nueva vida y entonces ya no vas a tener que sufrir lo que hemos sufrido los veteranos en AA un verdadero veterano no le tiene miedo ya a nada ni a la muerte yo me acuerdo compañeros que ya se fueron que platicaban de la muerte por ejemplo un compañero Toño me decía yo cuando me muera quiero que las últimas ocho horas que pase yo en esta tierra toquen rock and roll cabrón y saben que el día que se murió no hubo ni siquiera música nada había una tristeza enorme cabrón ¿qué pasó? que Dios no tampoco te sirve para eso para que a ver ahora que me vaya porque uno está esperando la muerte también para decir del lado derecho tengo que tener a mi mamá del lado izquierdo a mi esposa aquí atrasito a mis hijos y cuando ya me vaya le deciden perdónenme todos por lo que he hecho y que me manden la bendición y ya me voy mi madre no es así este proceso de empezar a entenderlo habla precisamente de que una persona cuando es inmaduro emocionalmente hasta esos momentos los dedica a él mismo a su ego a su soberbia yo tengo mi padrino bueno y en paz descanse que me decía saben como me decía yo los últimos momentos que pasen en este mundo quiero dedicárselos directamente a Dios a nadie más quiero encontrarme con él el último instante que sea para que yo esté con él ay cabrón y cuando va a ser eso y yo creo que Dios se lo concedió yo creo que Dios se lo concedió porque él tardó cinco años en el proceso de morirse así que le encantó la reflexión cabrón cinco años para morirse acostado hacíamos juntas alrededor de su cama para esperar que él muriera y no se moría y otra vez íbamos a la junta y no se moría y volvíamos a ir a la junta y no se moría cabrón que decía eso que Dios le dio la oportunidad a él lo que pidió se le concedió todos los momentos lúcidos que tuvo en su vida fueron para eso yo pasé por un momento como ese cuando me operaron del corazón me dijo el padrino te voy a enseñar una oración yo se la voy a repetir ahorita y cada vez que tengas lucidez repítela eso te va a ayudar a componerte y le dije ¿cuál es la oración padrino? Jesús Hijo de Dios ten misericordia de mí esa es toda si esa es toda la oración Jesús Hijo de Dios ten misericordia de mí cabrón ay cabrón y entonces es una especie de ejaculatoria cuando estaba en el hospital y comencé a repetir yo esto cada vez que estaba con lucidez lo repetía me lo quieran creer o no aquí estoy después de haber estado muerto cabrón aquí estoy porque eso que yo estaba solicitando misericordia Jesús ten misericordia de mí no sabía qué quería decir se los confieso abiertamente no sabía qué cosa quería decir misericordia porque yo nunca había estado en un rendón religioso ni conocía la parte de la espiritualidad hasta aquí en Alcohólicos Anónimos un compañero me dijo ¿y tú sabes qué es misericordia? no como yo ahorita también les puedo preguntar a ustedes y a veces no sabemos qué es pero misericordia es esto que está pasando ahora contigo el gran amor que Dios te tiene esa es la misericordia el gran amor que Dios nos tiene y todos los que hemos o que asistimos a una junta de Alcohólicos Anónimos Dios tiene misericordia para con nosotros porque nos permite reflexionar sobre eso nos lo permite hacer y solamente en grupos como estos se da una situación como esa y uno dice bueno ¿y por qué estos alcances tan grandes? porque hasta que alcanzas la madurez emocional te das cuenta en dónde estás y hoy sí sé yo tranquilamente que esta es una entidad espiritual pero hasta ahora lo entiendo después de 41 años de estar en esto no fue ayer fue ahora cuando yo comencé a darme cuenta de la gran necesidad que yo tengo de un grupo no fue por lo que bebí sino por mi comportamiento tan terrible que tuve toda mi vida imagínense bueno y esto lo digo para los nuevos para los que tienen poco tiempo que tú seas una persona infiel toda tu vida que tengas otra bicicleta que tengas otra novia y yo siempre me puse a pensar en mi mujer que culpa tiene de mis deseos naturales de mis instintos descoyuntados de mi cuarto paso mal hecho cabo no de no hacer mi quinto paso de no reparar reparar los daños ella que culpa tiene de todo esto cabo porque la tengo que meter en un asunto como es este no tenía por qué hacerlo y sin embargo si lo hice la metí en ese asunto a ella y entonces ahora cada vez que puedo créanme ahorita terminando esta reunión voy a ir con ella nuevamente y estar con ella ya tengo ahora 51 años de casado y ustedes con la misma con la misma cava ahí estoy pero para cumplir 51 años de casado se necesita sacrificar muchas cosas entre ellas hasta tu propia vida tus propios deseos porque a poco creen que no se le antoja a uno andar con otra chava pues claro que sí y a poco no se le antoja a uno andar en Las Vegas en lugar de dar el gasto pues claro que sí pero hay que cumplir y empiezas a hacerte responsable y entonces la inmadurez emocional comienza a funcionar y tú el irresponsable te vuelves responsable y comienzas a trabajar en otro tema y empiezas a sentir que eso es hoy quiero nomás decirles que hay 10 cosas que impiden que tengas madurez emocional emocional una usar a Dios para huir de Dios usar a Dios para huir de Dios y muchos de nosotros utilizamos a Dios para huir de Dios ¿qué les estoy diciendo con esto? hay gente que prefiere irse a la experiencia a la hacienda que quedarse en su casa cuidar a sus hijos que hacer algo por la familia que trabajar y él dice no hay a poco puede pasar esto si pasa a mí me pasó yo muchas veces cambié la estabilidad de mis hijos y de mi familia por el famoso servicio muchas veces lo hice no una vez muchas y muchas veces también utilicé situaciones de la propia de la propia agrupación para disfrazar mis cuitas o mis huidas que estaba dando le decía yo por ejemplo a mi mujer voy al congreso de León ni congreso había pero era un pretexto para irme aquí sucedió conmigo en un retiro fuimos a un retiro y llega un compañero y me dice ya me voy y por qué te vas porque tengo otras cosas que hacer y se acabó pues vete y se salió se fue como a los seis meses regresó y me dice le digo ¿qué pasó? ¿a dónde te fuiste? ¿por qué te fuiste? ya estabas en el retiro ¿por qué te fuiste? dice no te voy a decir la verdad es que tenía una cita con una dama y nos fuimos a Acapulco y en lugar de venirme al retiro me fui yo a Acapulco fíjate nomás lo que hizo y ahora ¿qué vienes? estoy tremendamente arrepentido y vengo a reparar el daño ¿tú crees que Dios va a andarse fijando en cosas de esas? y que Dios va a poder hacer por ti algo que tú tenías que haber hecho desde hacía mucho tiempo y entonces empiezas a darte cuenta que la inmadurez emocional se va a dar de muchas maneras por las propias flaquezas que los seres humanos tenemos la otra no hacerle caso a la ira a la tristeza a la angustia a la desesperación cuando tú cuando tú no le haces caso a la ira la ira te da a ti y unos dices es que yo soy iracundo es que yo así soy de todo me encabrono ¿sí? por la ira te puede devolver todo como me pasó a mí yo era una persona iracunda a morir ahorita acaba de venir un compañero que me saludó que es un milagro yo le digo que es un milagro ese compañero que era compañero medio de la escuela nos balasearon y a él lo balasearon y a él le metieron tres balazos y ahí sí estaba conmigo ¿lo vieron? ahí estaba ese es y los otros dos se murieron y él es un milagro Totello se murió y los compañeros míos de la escuela y ahí estaba y a mí que yo había echado el pleito y todo lo demás a mí no me entró ni un balazo y yo todavía me mandaba eso que no tendría un agujerito que la chinga no tenía ni madres cuando veo estas cosas digo entonces aquí hay algo que es importantísimo la ira te puede matar la ira te puede matar y todas las veces cuando he tenido o tuve los problemas mayores fue por un estado de ese iracundo del enojo por no saberme controlar por no poder en un momento dado deslindar esa responsabilidad y en ese momento en ese momento dices bueno y tú ¿qué fue lo que pasó? inmadurez emocional la próxima frontera es la madurez emocional la próxima y ya tengo 41 años tratando de buscar esa frontera tratando de buscar la paz la tranquilidad la calma la relajación las cosas bonitas y sin embargo algo oscuro que está dentro de mí vuelve a salir y esa es la ira esa es la tristeza esa es la soledad y eso está siempre adentro de mí y nada tiene que ver con lo que está pasando en el grupo una de las cosas también importantísimas que es precisamente esto de no poder llegar a la madurez espiritual es ceder a las cosas instintivas y empiezas a ceder ante ellas a las cosas instintivas ustedes saben y han hecho su cuarto paso y saben que hay cuatro instintos naturales el sexo la parte económica la parte emocional y la parte social esos son los cuatro instintos que se manejan y que te ponen a escribir sobre ellos y te dicen en cual de todos estás mal yo por ejemplo tengo una debilidad y la quiero reconocer ante ustedes mi debilidad era el sexo es el sexo así que ahí tenía yo exactamente que trabajar en el sexo ese era no era tanto la parte económica no era tanto la parte social no, no, no ni tampoco la afectiva sino el sexo me traía frito entonces yo no podía ser una persona leal yo no podía estar a gusto en mi casa porque tenía ese pequeño defectito es pequeño no, así que digamos grande, grande no es pero pone en peligro toda tu vida el sexo pone en peligro toda tu vida tu vida económica porque por el sexo te gastas lo que no tienes por el sexo echas a perder la comunidad la sociedad en la que vives y hay quienes le tiran los perros a la esposa de su hermano y le importa que sea su hermano y no le importa en donde termine la bronca y puede llegar a matarse por una situación de sexo por el sexo siembras odio y rencor en todas partes por lo que andas haciendo a veces envidia y el sexo yo era de esas personas payasas fatuas que le gustaba irse a los toros a las cuatro y media de la tarde y entrar por el pasillo hasta el primer tendido con tu novia aquí de lado y de esas así muy frondosas para que la gente te chiflara shh shh bájale cabarela y tú ya sabes si vas acá toda más cuando llegas que enfermedad tan terrible sufres con la vanidad esto y entonces el sexo te empieza a llevar y una de las cosas principales cambias de vida como si fuera nada yo tengo un hijo que se ha casado cuatro veces y yo le digo como le haces porque yo estoy con la misma desde hace 51 años cabrón que es eso que es eso pues es el sexo cabrón que todavía no ha alcanzado su madurez no la ha alcanzado y ese era mi gran problema cuando detecté mi cuarto paso cuál era el verdadero problema para mi para mi inmadurez emocional me di cuenta de que allí estaba la falla que el gran problema que tenía era ese las mujeres cabrón y saben qué pasó que Dios hizo el milagro cabrón yo cambié y ahora si me lo crean o no yo hace más de 20 años tengo 41 en el programa soy fiel soy derecho soy honesto con mi esposa así que si opera el programa y no lo estoy diciendo en un afán de presunción nomás decirles si opera después de haber sido una cosa que todo el tiempo tuve adentro así que viene un cambio viene un cambio y no sabe uno cuándo va a llegar ahora estaba platicando con una compañera y me decía creo que tomé una decisión anticipada porque se divorció se divorció esta compañera y entonces creo que tomé una decisión anticipada le digo ¿por qué? dice porque hoy sé lo que es la soledad cabrón hoy sí sé lo que es la soledad cuando despierto digo si no me hubiera divorciado aquí estaría mi pareja cuando como y estoy comiendo sola si no me hubiera divorciado estaría comiendo con mi pareja cabrón si cuando voy a pasear tengo que ir sola pero si no me hubiera divorciado estaría mi pareja cabrón hijo de la señora entonces uno ¿cuál es la decisión exacta? ¿cuál es? pues la mía la que yo he vivido mi mujer me pudo haber dejado hace 20 años por tan infiel que era yo y no me dejó así que no fui yo el que lo hice fue ella fue Dios la que hizo que yo me quedara y entonces ahí me quedé y desde entonces para la fecha este dato que se les voy a poner ¿cómo es que sí se puede cambiar y se puede ser leal? me dijo mi mujer ya sé todo lo que haces en dónde has vivido quiénes han sido tus amantes y dónde todo lo que has hecho cabrón ¿todo sabes? sí pues entonces ya mejor vamos a callarnos cabrón porque sabes todo y la verdad es que sabía todo le digo y ahora le digo yo ahora quiero que me perdones pero te quiero decir una cosa fíjense nada más estas palabras dichas por el poder superior no por mí que no quiero que me vuelvas a correr que no quiero que me vuelvas a llamar la atención que no quiero que me vuelvas a dejar de hablar que no quiero que me pongas mis petacas en la puerta y me mandes como perro a la calle no quiero eso a cambio de eso nomás te pido una cosa ¿cuál? que me dejes que me dejes nada más estar en casa si te engaño si pienso si me voy no necesitas correrme yo me voy a ir solo y no te lo voy a pedir por mucho tiempo no nada más por estas 24 horas déjame ser fiel déjame ser fiel por estas 24 horas déjame ser leal por estas 24 horas déjame estar contigo por estas 24 horas y si fallo me voy esas 24 horas comenzaron hace más de 20 años y todos los días me digo lo mismo déjame nada más hoy ser fiel hoy y si eso hago y cada vez que se presenta una oportunidad me acuerdo de lo que dije no tengo que ser fiel y voy a ser fiel y voy a ser leal no estoy hablando de mal de nadie nomás estoy diciendo que se puede que si se puede como chingando se va a poder y comienzas a ser y comienzas a crecer espiritualmente la lealtad no era con ella la lealtad no era con mi mujer la lealtad era conmigo yo tenía que ser leal con mis principios con mis promesas con mis propósitos conmigo no con nadie más esa era la la parte fundamental de la vida por eso les digo aquí que en otro momento también igual aquí nos a veces pensamos que lo secular y lo espiritual son cosas diferentes y no es cierto lo secular corresponde realmente al parteaguas que tenemos en la vida cuando yo le estoy diciendo secular quiere decir antes de antes de y siempre platicamos cuando yo andaba de pedo cuando yo estaba borracho cuando yo hacía cincuenta mil cosas pasaba todo esto pero hoy ya no estoy no es cierto no hay secularidad en nuestra vida somos exactamente los mismos nada más que cambiamos nada más que cambiamos de juicios y actitudes cambiamos de resultados pero nosotros seguimos siendo los mismos es decir todo lo que malo que yo hice aquí lo traigo aquí lo traigo tú y yo lo cargo ya ves que a veces decimos ahí se queda en la hacienda no lo vas a cargar toda tu vida nada más con la diferencia que da el perdón como resultado de su aplicación que lo vas a ver todo siendo como yo se los estoy platicando ahorita les he platicado cosas terribles que antes no podía soportar y ahora lo puedo hacer abiertamente en mi escritura para poner un ejemplo había una pregunta que decía ¿cómo fue tu primera experiencia sexual? ay joder ¿cómo fue tu primera experiencia sexual? y tú tienes que contestarla oye la puedo decir perfectamente mi primera experiencia sexual fue una experiencia homosexual y que por eso ya no soy de este bando de aquel o de cual soy no soy yo lo hice nadie lo hizo por mí ni le pongo el dedo a nadie ni decir oye fue aquel o fue el no yo lo hice pero aquí aprendí a responder por mí mismo en un momento dado para mí fue frustrante las cosas porque te empiezas oye ¿qué seré de acá? ¿qué seré de acá? ¿cuál será mi tendencia? ¿cuál? no lo puedes imaginar sin embargo cuando ya haces un análisis concienzuro vienes y lo dices y lo platicas y no pasa absolutamente nada otra de las cosas que no podía trascender perdón porque se las diga pero somos de la misma línea era por ejemplo la masturbación que también tiene que ver que también tiene que ver mucho con la inmadurez emocional la chingada masturbación y entonces yo decía ¿cómo voy a confesar eso? pero yo cuando les vine y les dije ¿saben qué? que yo pues me masturbaba yo hacía esto y agarra el padrino y me dice ven para acá tú no eres un masturbador ¿no? me dijo de otra manera ¿a quién te los digo? bueno me lo dijo te los voy a decir usted no es un niño chaquetero así me dijo ¿no? entonces ¿qué soy padrino? usted es un insatisfecho ya me estaba alivianando pero ahí viene la otra eres una persona que a través de tu autocomplacencia ¿sí? satisfaces tus necesidades sexuales ¿verdad que no es lo mismo que chaquetero? pues quién sabe pero yo ya no lo hago y entonces comienzas a liberarte de una serie de preceptos y conceptos que trajiste desde siempre para poderlo liberar y entonces te empiezas a hacer maduro y aquí viene la parte final ya quiero entrarle a la parte final de esta inmadurez emocional la inmadurez emocional no es más que esas depresiones de las que eres objeto de la que eres objeto y que no sabes de dónde te vienen ¿por qué te sientes todo jodido? ¿por qué te sientes insatisfecho? ¿por qué te has tendido y realizado? ¿por qué sientes que nadie te quiere? ¿por qué sientes que eres rechazado por la comunidad? ¿por qué ni en el grupo te sientes a gusto? ¿por qué? esa es depresión andas abajo de las pilas y cuando andas deprimido en lugar de tener una respuesta positiva tienes una respuesta negativa ¿cuál es la respuesta negativa? que te vuelves presuntuoso payaso presumido infantil odio puerril ampuloso y la chingada y todo lo que sigue cabrón y una persona con las características de la enfermedad que es hipersensible cuando yo platico esto lo platico con conocimiento de causa porque esa palabra fue la que disparó en mí precisamente lo que tengo que hacer conmigo mismo con mi yo yo soy hipersensible ¿por qué? porque pienso más que los demás veo más que los demás oigo más que los demás siento más que los demás pero también chingo más que los demás cabrón y cuando yo me di cuenta de cuál era mi situación pues una persona con esas características no encaja en ninguna parte en mi familia llegaba a la casa de ustedes y mis hijos iban a la recámara y yo me quedaba solo cabrón porque ahí viene ese pinche enojón ahora en la navidad ni se diga cabrón hacen la navidad y el brindes y la chingada y uno como pinche perro solitario ahí cabrón ¿a qué hora se acaban estas jaladas? ya quiere uno decir toca la campana para que comience la junta hijo de la chingada porque estás desubicado cabrón porque no alcanzas a entender que ellos están en otra frecuencia y que no están tan enfermos emocionalmente como yo y cuando tú no entiendes eso pues a donde quiera que vas no encajas eres como un pinche parque mal pegado en donde quiera que vas en el trabajo no te admiten porque comienzas a hablar de Dios y a todos los ves chaparros cabrón o si ves un cabrón borracho le dices a este güey le hace falta programa lo voy a mandar como rcg acá ¿no? empiezas a darles a todos su ubicación a tu mujer ni se diga cabrón empiezas a decirle lo que te hace falta es programa como si tú tuvieras tanto cabrón o te agarras a programazos con tu vieja cuando te dice alguna cosa te dice pues ese es tu punto de vista cabrón pues ahí va el mío cabrón y entonces y comienza la rebatinga todo es inmadurez emocional cabrón y hasta que horas vas a entrarle directamente a lo que tiene que ser la madurez espiritual con esto quiero terminar hasta que entiendas que Dios está haciendo por ti lo que tú mismo nunca pudiste hacer por ti mismo ¿y cómo lo puedes entender? pues nada más date cuenta de tu cuerpo de la maravilla que es tu cuerpo eres único eres irrepetible eres insubstituible toda tu maquinaria trabaja con una perfección extraordinaria cabrón tú le puedes ordenar con tu pensamiento a tu cuerpo lo que quieres que haga y tu cuerpo te obedece cabrón pero como no estás acostumbrado a hacer eso y más bien al revés es la respuesta primero que lo que tu cuerpo te pida y tú le haces caso a tu cuerpo dicho de otra manera si se me antoja hacer sexo ahorita lo hago ah chido el cuerpo es el que te lo ordena y comienzas a tener eso pero la mente te puede decir no lo hagas y no lo haces y no lo haces yo se los digo porque ahora ya son casi 20 años que estoy en esta situación y ya no tengo ganas de hacer absolutamente nada te los he platicado yo trabajé en el King Kong uno de los cabarets más grandes porque era de mi hermano y él me nombró gerente de control de caridad del King Kong y había 400 chavas trabajando ahí cabrón y yo era el mero gallo cabrón y la que yo decía trabaja no trabaja pasa no pasa yo decía entonces se me empezó a inflar el pinche eco cabrón oye soy un tiro yo para todo esto era una prueba más que el poder superior me estaba antes no me morí de sida cabrón pero pues era lo más fácil que pudiéramos de eso y ahí estaba de repente una cosa una fuerza extraña hizo que desapareciera todo eso y yo comencé a ser otro ser humano ahora si me lo creen después de eso que pasé y estos 20 años que llevo de ser fiel pues dice ¿a poco coincide la persona? ¿no? es el cambio que el programa de alcohólicos al mundo y entonces humildemente tienes que reconocer que para para que te des cuenta en donde estamos la vida tiene límites límites cabrón una cosa que platico todas las veces en mis reuniones es que tú tienes un límite ¿sabes cuántos días vas a vivir? yo si sé yo si sé cuántos días van a vivir cada uno de ustedes 25.550 días vas a decir hoy fíjese ¿a poco eres brujo? no eso es lo que vas a vivir bueno es lo que dice la Biblia yo no lo dije ahí está en uno de los salvos 25.550 días vas a vivir ¿saben cuánto es eso? ni hagan cuenta yo les digo la respuesta 70 años y los que son más fuertes física mental y espiritualmente vivirán hasta 85 o más ¿saben cuántos años tengo yo? 75 ya me faltan 10 para llegar al límite pero como me dijo Toño no te preocupes se van rapidito cabrón así que hoy quiero terminar con esto con la alegría de vivir no se preocupen por lo que venga ni por ser maduros emocionalmente porque Dios se va a encargar de hacer que cada uno de nosotros madure a su tiempo y a su forma cada uno va a madurar y ojalá y tú encuentres de verdad de todo corazón encuentres el lugar pero júntate con nosotros te lo pido de corazón no abandones esta oportunidad sé que a lo mejor lo que platiqué no tenía que ver directamente con tu dolor y tu sufrimiento pero sé por qué estás aquí de eso sí lo puedo hacer y aquí vas a encontrar solución a muchos de tus problemas como los he encontrado yo y como los hemos encontrado todos nosotros yo les voy a pedir que si ahí van a hacer un aplauso porque yo participé que el aplauso sea para él para ella ¿de acuerdo? lo aplaudimos gracias bienvenido buenas noches mi nombre es Javier y soy alcohólico bueno para darle agradezco la participación de nuestro compañero Ezequiel créanme que a mí en lo particular me puso muy muy bien bueno pues doy paso al coordinador de la junta para cerrar esto pues sí agradeciéndole padrino pues dicen los alcohólicos no padrino no somos más que una copia fiel en diferentes escenarios un artista que actúa igual actuamos igual tenemos las mismas tenemos las mismas debilidades los mismos pensamientos siempre todo el tiempo no si yo soy el chingón yo soy el que piensa chingón los demás están pendejos siempre pensamos así padrino siempre desgraciadamente yo creo que no hay ser humano que no tenga esos pensamientos siempre caemos en ese error y una madurez emocional pues la verdad es que es muy difícil obtenerla ¿no? pero estando en una agrupación como esta realmente podemos llegar a tener por lo menos una leve idea de lo que es esa madurez emocional gracias compañeros este va a pasar alguien padrino vamos a darle un reconocimiento padrino una gracias compañeros buenas noches a ver por ahí si le suben un poquito ok ok el segundo por ahí que nos escucha el segundo ok el segundo micrófono ok ahí estamos sí ahí está ok sí porque si no luego no me escuchan ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Daniel y también soy un enfermo alcohólico y pues el día de hoy para mí como siempre es un gusto y un placer que nos acompañe yo lo considero pues este gran amigo gran padrino ahorita veníamos platicando y pues salían muchas cosas padrino siempre y para mí siempre es un gusto poderte escuchar y tener aquí en lo que es tu casa visión colectiva y también un día más de vida y pues de parte del grupo bueno pues te vamos a entregar un pequeño pues este presente y pues agradeciéndote que el día de hoy pues hayas venido a compartir este tema que yo creo que en esta época de navidad yo creo que a muchos nos pega la depresión lo que es la parte emocional y pues el día de hoy pues yo creo que tus palabras nos dan un gran aprendizaje no dejo de aprenderte como siempre yo creo que para mí para mí mi mayor respeto siempre ha sido uno de los que yo te he admirado mucho gracias gracias Gracias. La séptima. Bien, compañeros, vamos a...